Hola, ¿cómo están? Hola, ¿cómo están? Ah, el papá Google, ¿no? Ahí está Internet, ¿no? Entonces, en este caso vamos a hablar de CODI. Si no has escuchado de este tema, necesitas, realmente necesitas como mexicano, saber qué es CODI. Es una plataforma propuesta por el Banco de México y la Secretaría de Hacienda. Las siglas significan cobro digital y es la respuesta al problema de la gente que está desbancada. Según los estudios del Inegi, solo un 68% de los mexicanos está bancado. O sea, tiene al menos un producto financiero, un producto con estos ladrones que son los bancos. Eso significa que un 32% está fuera de, está por debajo del radar. Se le está escapando a Hacienda, se le está escapando a papá gobierno y no le están quitando dinero como debieran. Le quitan de otras maneras, pero no como ellos quisieran. Entonces, se les ocurre esta genial idea que se llama CODI, donde nos van a obligar en algunos años, en muy poco tiempo realmente, a desmonetizarnos, a quitar la moneda corriente, a quitar el dinero en efectivo. Y todo va a ser digital. Hasta la tienda de la esquina y el taquero van a, deberán tener su código QR, que son los códigos, por ahí voy, por aquí voy a poner uno. Ese es el código QR, deberán tener uno para que por medio de los celulares se puedan realizar los pagos. ¿Ok? Entonces, es una situación bien interesante. Al que no le interese, en serio no le interesa su futuro. Porque es una situación muy complicada. ¿Nos va a facilitar la vida? Sí. Pero conlleva muchas complicaciones que debemos de tomar en cuenta. Por ejemplo, hoy en día el 73.5 igual, datos del Inegi. En el artículo del blog tengo todas las referencias. 73.5% de los mexicanos tiene celular, pero nada más el 58.8% tiene un smartphone que es el que vamos a necesitar. ¿Qué significa esto? O sea, ¿qué es lo que significa? Que un 41.2% va a necesitar adquirir un smartphone, un teléfono inteligente con Android, con iOS, para poder vivir en el nuevo mundo que está a la vuelta de la esquina. Ya no es una fantasía, no es una realidad orwelliana, no es un sueño orwelliano. O sea, ya es una realidad. Entonces, empezamos con este conteo del 5 hacia abajo. Muy bien, con el nacimiento de las criptomonedas, los bancos se pusieron a temblar porque surgió una nueva manera de trueque entre personas sin necesidad de un intermediario. Si tú te pones a pensar con el dinero en efectivo, que no es otra cosa más que un papel sin valor, que lo que vale, lo vale solo porque lo dice el banco. Ese es el dinero fiduciario. Depende de un banco. Si te pones a pensar, no lo necesitas realmente. Tú podrías establecer cualquier cosa como valor de intercambio. Entonces, nacen las criptomonedas, empiezan a tomar fuerza y los bancos se ponen a temblar. Imaginen los miles de millones de pesos que se les irían en comisiones, en cargos fantasma, en cobros de transacciones y en mil y una cosas que te cargan en tus cuentas. Entonces, esa es la respuesta de los bancos a esta nueva tecnología, el famoso CODI. Ahora, ojo, no es una cosa nada más de México. Está pasando en todo el mundo y va a pasar en todo el mundo. El Banco de México afirma que es un sistema seguro. El mismo banco al que le hackearon el año pasado, en 2018, más de 300 millones de pesos en su sistema SPAY. Habrá quien diga, ¿Bitcoin ha sido hackeado? No, señor. Jamás. El blockchain es inhaqueable. Al que hackearon fue el baboso, que no tenía su seguridad bien puesta y se metieron a su sistema y le robaron lo que tenía. Pero la combinación de llaves públicas y privadas que maneja y la tecnología de blockchain es inhaqueable. No existe tecnología hoy en día. Ni siquiera las computadoras cuánticas tienen la capacidad de hackear la seguridad del blockchain. Sin embargo, un grupo de gente, de aquí mismo de México, hackeó el sistema de SPAY del Banco de México y les tumbó 300 millones de pesos o más. Bueno, 300 millones fue lo que reportaron. Ve tú a saber cuánto les quitarían. Y según ellos, nos prometen que esto del CODI va a ser seguro. Se va a manejar nada más de manera electrónica. Y nos prometen que es seguro. ¿Tú confiarías en ellos? Está clarísimo que los bancos están desesperados junto con los gobiernos por un mayor control de su gente. Y ojo, para los seguidores del culto a Andrés Manuel López Obrador, esto no tiene nada que ver con él porque esto es a nivel mundial. Esto es algo que viene de fuera. Es más, no creo que se les haya podido ocurrir a ellos. Entonces, están desesperados por este nivel de control. Se les ocurrió esta manera increíble de terminar, de bancar a la gente que está desbancada, a la gente que no tiene servicios financieros y a la gente que está incomunicada. O sea, pasa a segundo plano la importancia de invertir en medicinas, de invertir en educación, de invertir en ciencia y tecnología, de invertir en deportes, de invertir en cualquier cosa de provecho para el ser humano. Primero, vamos a poner internet e infraestructura 5G para que funcione el sistema de cobros digitales para poder robarles dinero a todos los mexicanos. Con esto, los bancos y hacienda ahora sí van a fiscalizar a todos y cada uno de los habitantes de este país. Van a saber a quién le compras, cuánto le compras, a qué hora se lo compraste, cuánto le pagaste por lo que le compraste, en cuánto compró él lo que te vendió y cuánto se ganó. Habrá quien diga. Oye, pero pues eso ya lo saben. No, señor. En este país todavía hay muchas broncas y mucha evasión fiscal. Por ese lado, pudiera estar bien si la recaudación fiscal fuera utilizada de manera responsable. Pero no, los políticos se lo gastan en cosas que no tienen nada que ver. Ahora, es justo ese nivel de detalle. Adiós, privacidad. Junta tu perfil de Facebook, que sabemos que no es privado. Con tu perfil de Instagram. Con tu cuenta de WhatsApp. ¿Ok? Con tu perfil de Cody. Van a saber, es una radiografía de tu vida. Tu privacidad se acabó. Cualquier parecido con el mundo que George Orwell en su obra de 1984 predijo, es mera casualidad. Con todo esto, llegamos a la pregunta. ¿Qué va a pasar con el mendigo que vive en las calles? ¿Es el que vive de la limosna que le dan? ¿Va a tener que tener su smartphone y su código QR para que le puedas dar limosna? O sea, ¿va a tener que tener, va a deber de tener una cuenta de banco? O sea, esto es un paso agigantado hacia un control total. El que no lo esté viendo, la verdad, en serio, en serio, algo anda mal. Algo anda mal. O sea, ponte a analizarlo. Si no eres capaz de verlo, estás bien, pero bien perdido. Deja de ver novelas, güey. Deja de ver La Rosa de Guadalupe. Deja de leer payasadas. Deja de ver los noticieros que te venden en la tele. Y no sé qué programas estén de moda hoy ahorita de los famosos y todas esas estupideces. Pero deja de verlo. Porque estás entrando en un esquema de control absoluto. Donde vas a terminar de hacer lo que los gobiernos del mundo siempre te han tenido por ganado. Ahora imagínate, si con el dinero fiduciario, vamos a poner el peso, el Banco de México puede imprimir la cantidad que quiera a la hora que quiere estar respaldado por nada. Porque no tenemos respaldo en oro. Eso es una mentira. Eso se acabó en los sesentas, finales de los sesentas. O sea, un billete de 20 pesos vale dos centavos hacerlo. Y eso es lo que vale realmente. El Banco de México te dice que vale 20 pesos. Ponte a pensar. Si con eso hacen una bola de cochinadas. Ahora imagínate, volviéndolo digital, sin algoritmos de limitación, por ejemplo, como el Bitcoin. Que nada más van a existir 21 millones y se acabó. Es imposible hacer más. Porque es una red autorregulada. Pero al que le interese después le explicaré para no extender más este programa. Y al que no cree en ello, que Dios lo bendiga. Porque tampoco voy a perder tiempo discutiendo con gente que no le interesa. Y que sigue creyendo en su dinero fiduciario. Entonces, imagínate las cochinadas que se van a hacer. Esto ya. O sea, ya. O sea, está clarísimo que es un nuevo paso. Y un paso agigantado hacia el nuevo orden mundial. Piensen en estos puntos. En serio, de verdad. Compártanme sus comentarios. Déjenme saber qué opinan. Si les gustó el video, dejen su like. Si no les gustó, dejen su dislike. Pero digan por qué no les gustó. Para poder mejorar este canal. Y vamos a abrir el debate. Vamos a abrir la plática. Pero recuerden siempre, por encima de todo. Abran su mente y cuestionen todo. Nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!